Aquí el puñado de arena que recogiste en la playa Primero amor, luego penas, Elena Nos queda solo un poema Aquel puñado de arena que recogiste en la playa Primero amor, luego penas, Elena Nos queda solo un poema Hoy ya no caminas por la playa Que ese mar no te acaricia Que ese sol ya no te quema Yo, hoy vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno Pero el verano termino Sigue, sigue, eh Pequeña, dueña de mis ilusiones Porque yo canto canciones Que no hacen del corazón Lo sabes Eres la luz de mis ojos El aire que yo respiro Y el latir del corazón Por eso Quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas De pena me moriré Por eso Quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas De pena me moriré Me moriré Me moriré Anoche me he dormido Sé bien las razones Me he quedado triste y solo Solo y sin amores No es que ella había cambiado Si esa me dejó por el lado Ya no sentí la mía Me moriré Hoy Qué triste que esta vida Cuánto la quería Y ella no me quiere más Hoy No sé qué le ha pasado Por qué se ha alejado Será que está pensando en otro A quién amar Saber qué nos pasó Querría Fue culpa de ello Culpa mía Anoche me he dormido Sé bien las razones Me he quedado triste y solo Solo y sin amores O es que ella había cambiado Si esa me dejó por el lado Y no sentí la mía Me marché Hoy Qué triste que esta vida Cuánto la quería Y ella no me quiere más Hoy Hoy No sé qué le ha pasado Por qué se ha alejado Será que está pensando en otro A quién amar Saber qué nos pasó Querría Fue culpa de ello Culpa mía Hoy Qué triste que esta vida Cuánto la quería Y ella no me quiere más Hoy No sé qué le ha pasado Por qué se ha alejado Será que está pensando en otro A quién amar Saber qué nos pasó Querría Fue culpa de ello Culpa mía Oh No sé qué le ha pasado 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 Gracias.